Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y continuamos aquí en Mar de Merengue 3 o Nubes de Merengue 3 para España y este nivel se llama para ambos lugares, Las Mil Balas. Muy bien, vamos a entrar al nivel y aquí me acompaña el honguito azul. Ahí como ustedes pueden observar, ahí tenemos que buscar las tres monedas estrellas de este nivel. Muy bien, a ver, sigamos. Ahí vemos ya la primera moneda estrella. A ver, vamos a ir a comerla. A ver, con tranquilidad. El honguito azul creo que va a ir a comerla, muy bien. Wow, el honguito azul casi muere. Mejor yo mismo lo iré a comer, porque el honguito azul está fallando creo. Ya, ahí está, ahí está. Muy bien, este honguito azul ya logró ir. Y bueno, ahí come la primera moneda estrella. Acércate, muy bien, ya está. Ahora tenemos que ir a buscar la segunda y tercera moneda. Vamos a buscarla por ahí y tenemos que ir acá. Ahí está. Wow, casi pierdo también el honguito azul felizmente. Está atento al juego. Ahí está, ya estoy con mi flor de hielo también. Ahí está el honguito azul, se va. Y yo me hago burbuja para seguirlo. Muy bien, ahí está. Ahora tenemos que ir hacia arriba. Bueno, yo les recomiendo que congelen. Así como hice una escalerita y llega más rápido. Ahora esperemos. Ahora esperemos. Oh, lastimosamente ahí se gastó la pila del honguito azul. Vamos a hacerle el cambio rápidamente para que el honguito azul vuelva a jugar. Muy bien, por mientras voy a ir avanzando yo. Acá tengo que bajar y tengo que rebotar. A ver ahí en la pared. Y hay una tubería. Ingresamos esa tubería. Muy bien. Y en esta tubería se encuentra la segunda moneda estrella. Así que voy a ir con tranquilidad. Muy bien, ahí bajamos. Que no nos lleguen esas balas. Oh, no me llegó una. No importa. Seguimos, seguimos. Con cuidado. Ahí está el honguito azul. Azul ya está. Ya ha revivido. Le cambiamos las pilas. Está sumando muy bien. Ahí se va a acercar el honguito azul. Muy bien, ingresamos a la tubería. Para seguir jugando. Y solo nos faltaría encontrar ya la tercera moneda estrella. Que, bueno, ya no debe estar muy lejos de acá. Ahí está el banderín de este nivel. Voy a marcarlo. Muy bien. A ver, chanquemos acá si hay algo. Oh, viene una flor de hielo. Y el honguito azul me tiró el hielo ahí. Todo malvado. Ahí está, ahí está. Con cuidado, con cuidado. Muy bien. Seguimos por acá. A ver, el honguito azul va a ir por ahí abajo. Vamos a ver qué encuentra el honguito azul ahí. Muy bien. Encuentra. Hay monedas nada más. No hay nada más ahí. Más flor de hielo. Acá está un pow. Que lo voy a agarrar. Para usarlo. Con cuidado. Ahí está. Y tienen que tener cuidado ya que la tercera moneda estrella va a aparecer. En el carril que está aquí encima del honguito azul de nosotros. Ahí va a aparecer la moneda estrella. Y tienen que ir corriendo rápidamente para poder comerlo. Muy bien. Ahí está. Y tenemos que ir corriendo con cuidado. Muy bien. Vamos. Ahí está el honguito azul. Estamos alcanzando. Lo estamos alcanzando. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Ya falta poco. Ahí está. Wow. Este honguito azul lo logró comer. Y ya está. Hemos comido las tres monedas de este nivel. Ahora sí tenemos que terminarlo. Tranquilos nada más. Ahí está. Y bueno. Vamos a tratar de llegar encima. Oh no. Ahí está. Y sí. Yo logré hacer una vida más. Muy bien. Ya sabes. Si te gustó este video dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte al canal y al Facebook. Para ver los mejores gameplays, unboxing y más. Esto sería todo. Y muchas gracias. Gracias.